Hola compañero, dime cómo te llamas. Me llamo José, José Romero. ¿De dónde eres? Aquí de Alcantarilla. Estás en Las Paz, ¿no? En Las Paz, sí. Dime un poco de qué va esto. Pues bueno, estamos aquí concentrados en la puerta de Iberdrola porque, bueno, ya sabemos lo que viene pasando. Hace ya mucho tiempo que últimamente hemos tenido que movilizarnos porque ya estamos viendo que se están cobrando más vidas humanas por pobreza energética que por accidentes de tráfico. O sea, una pobreza silenciosa, víctimas silenciosas y creo que ya ha estallado esto. Vamos, es que hace ya mucho tiempo que estamos diciéndolo. Y bueno, en fin, ahora que se están haciendo eco los medios, pues nos hemos concentrado aquí en la sede de esta gente. ¿De Iberdrola? De Iberdrola, que bueno, que ellos pues... Son coautores de esa fallecimiento. Efectivamente, sí. Hemos estado repartiendo por aquí un manifiesto. ¿De qué íbamos a menos el manifiesto? Unas estabillas donde decía, pues eso un poco, lo que está pasando, que las cifras por muerte son muy elevadas, de que se silencia mucho. Ahora los medios lo han destapado un poco, pero entonces se pedían algunas cosas, algunos puntos en ese manifiesto. Dime cosas que se pedían, soluciones que puedan plancharse. Plancharse. Por ejemplo, ya llevan trabajando en Cataluña con el tema de la APE, la Alianza de la Pobreza Energética, lleva ya mucho tiempo. Sí. También desde las plataformas afectadas por la hipoteca. Sí. Llevan ya trabajando mucho tiempo con la ley catalana y bueno, aquí tenemos una ley murciana que dice lo mismo, que esa ley, aparte de evitar los desahucios a familias desfavorecidas, los cortes de luz y de agua, previamente se deben atender en asuntos sociales, si hay algún informe de exclusión social, están en exclusión social o familias desfavorecidas, que no se les corte, que la empresa sea la que se interese. Que no se corte la luz ni el agua en los suministros básicos, básicamente no, porque la gente se muere por eso. Claro, claro, es que es un tema de pobreza, una pobreza que es muy dolorosa, porque yo sé, aquí en este pueblo, y supongo que en muchos pueblos, la gente creo que tiene como vergüenza a verlo, ¿no? En su edificio, en cualquier edificio de los que estamos aquí, seguro que no quiere que lo veas pasando con garrafas de agua, hay niños que se tienen que duchar y ir al colegio, no hay agua caliente, no tienen agua caliente. Una casa sin agua o sin luz es un cajero automático con pocos cristales. Vulneran los derechos humanos, ahora mismo, vamos, es que es por tema de higiene y de salud, o sea, es que no es más, es un poco de dignidad. Bueno, desde las partes de Alcantarilla, ¿qué más acciones se van a hacer? Se van a hacer más acciones, se van a seguir convocando gente y pensamos venir aquí las veces que haga falta, aparte del día 21, que hay una marcha, bueno, hay una concentración a nivel regional, el día 21, frente a la delegación, no, es frente a algún sitio de esto, algún sitio importante, ¿no? Sí, en fomento, porque es que vamos a reclamar el tema de la ley de vivienda, el tema de la ley de vivienda prevé, prevé que no se le corte la luz a estas familias, no se está aplicando porque el Partido Popular la está bloqueando, no quieren sacar el reglamento, están bloqueándola, no saben ya de qué manera declararla anticonstitucional, y parece ser que no pueden, porque ahí está, en el aire, no la cumplen, pero tampoco se deroga esa ley. Vale, por último, ¿tú crees que la pobreza hídrica o como se llame, los desastros tienen algo que ver? O sea, al final es pobreza todo en general, ¿no? Es todo, todo pobreza, todo pobreza. Economía, básicamente. Claro, volvemos a lo mismo, es la falta de trabajo, es una crisis que ellos han provocado, está clarísimo. Y que nos la estamos comiendo nosotros. Efectivamente, las grandes eléctricas cada vez tienen más dinero, los bancos, las grandes fusiones de bancos cada vez tienen más dinero, amasan el capital, lo concentran ellos, el capital en unas pocas personas, y al final las personas de aviés son las que van pagando, o las que están pagando. Ellos corren desde los parlamentos, desde los ayuntamientos, corren a meterse en estas empresas. Claro, las fuerzas filiatorias, ¿no? Claro, claro, corren a meterse y a obtener sus beneficios. Vale, ¿algo más que me quieras decir, compañero? Pues nada, decir que vamos a seguir dando caña con este tema, porque ellos son los verdaderos culpables de que mucha gente esté pasando frío, una pobreza que se silencia, se pasa mal, hay niños, es tema de higiene, es tema de derechos humanos. Hay niños, hay ancianos, hay gente desprotegida. Hay gente desprotegida. Bueno, básicamente, quien se queda sin luz está desprotegido, y quien se queda sin agua está desprotegido. El que está sin luz y sin agua está desprotegido. ¿El mensaje clave sería cero cortes suministros básicos? Claro, 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 no puede haber cortes. De hecho, lo estamos pidiendo nosotros en ese manifiesto. No puede haber cortes de luz. La empresa tiene que hacerse cargo de pagar esas facturas a las familias que están en exclusión o que tienen su informe en servicios sociales. Es más, es que tiene que haber un bono social de verdad, no el bono social este que hay, a cargo que lo pague la empresa. Tiene que haber un IVA súper reducido. No puede ser que se esté pagando el 21%, se tiene que pagar a un 4%. Hay que revisar un poco los costes, los costes, una autoría de costes, a ver... ¿Cuánto dinero ganará esta gente? Es que ese es el tema. Una autoría de costes se está pidiendo. Se está pidiendo una autoría de costes. Se está pidiendo una revisión... Bueno, tienen que devolver 3.500 millones de euros. Sí, eso es lo que queremos. Sí, eso es lo que queremos. Y claro, lo tienen bien amasado. Ahora ves cómo le dices tú a los políticos que están huyendo a estas empresas y que han gobernado este país durante 40 años. A ver cómo le dices que ese dinero tienen que soltarlo. Pues con la boca. Hablando así. La gente tiene que enterarse hablando así, hablando como llanamente. Sí, sí. Que nos están robando. Pues muchas gracias, compañero. Bueno, gracias a ti.